Lejos, pero con un pie en tu país. Si vives en Estados Unidos, obtener tu DUI nunca fue tan fácil. Conoce más en DUI.SB. Presenta. Continuamos disfrutando de las increíbles opciones que el municipio de Berlín, en Usulután, posee para nosotros. Viajamos hasta el Cantón San Lorenzo, mejor conocido como la Tierra de los Miradores. Aquí encontramos al increíble Mirador Paradise San Lorenzo. Un proyecto que se ha vuelto el favorito de muchas familias salvadoreñas y extranjeras. Desde este increíble lugar podemos disfrutar de una vista inigualable. Una de las más bonitas en todo El Salvador. Pero además agregándole este toque especial de los diferentes miradores. Donde podemos capturar increíbles recuerdos. Este proyecto nace como una empresa familiar. Acá en el lugar donde estamos iba a construir una casa de campo, una casa para un tío. Pero pues vine y le comenté de una idea que yo tenía y ahora estamos en las ideas que estamos acá. Que se ha convertido en Paradise. Entonces al tío le apareció la idea que teníamos acá. Y me dice, hace lo que querrás. Y comencé a diseñar. Entonces es lo que tenemos. Comenzamos con el mirador de la corona, con el mirador de las manos, con el mirador de las alas, el área del restaurante. Poco a poco hemos ido innovando. Pues cada temporada estamos haciendo un atractivo nuevo. Por ejemplo ahorita lo atractivo que tenemos es el mirador de la estrella giratoria. Junto a la pintura 3D. Tenemos una vista de todo el centro oriente del país. Una vista que comprendo desde el territorio de Jucuarán hasta el departamento de Cabañas. A una altura de 1.325 metros sobre el nivel del mar. La invitación es para todos aquellos que nos están viendo, que nos van a ver dentro y fuera de nuestras fronteras. A que se acerquen, a que vengan a conocer un rincón mágico de El Salvador. Estamos en Berlín, Usulután. Zona norte de Usulután. La zona más fresca de Usulután. Así que la invitación es para que vengan a conocer. Les aseguro que no se van a arrepentir de venir a conocer Paradise. Se van a ver una bonita sorpresa con atardeceres únicos acá en Oriente del País. El primero es el de la corona. Luego le sigue el mirador de las manos. Uno de los favoritos de muchos. Pero también están las alas. El espacio perfecto para simular que estamos volando. El corazón es otro de los más fotografiados. Usted puede posar con toda la familia, dejando claramente que el amor es todo lo que nos une. Y por último, la nueva atracción. La estrella giratoria. Este es el más reciente. Bueno, nos dimos cuenta a través de las redes sociales. Mirábamos fotos de más gente que venía acá. Y ya es nuestra primera vez y nos ha encantado. ¿Qué es lo que más le gustaba a usted? Bueno, por ahorita a mí, en esta área, el área del corazón. Está muy decorada, muy hermosa. Vi también que tiene decoraciones para en la noche, con las luces. Está muy bonito. Pues me gusta mucho porque me gusta ver muchos paraísos así bonitos. Y me ha gustado este mucho porque se gira. Y sí, la estamos pasando bien. Andamos con la familia de él visitando. Se la estamos pasando muy bien acá. Todos los miradores pueden disfrutarlo desde los niños hasta los adultos. Ya estando en el lugar, le recomendamos disfrutar de un delicioso platillo. En Paradise San Lorenzo nos brindan un delicioso menú donde podemos disfrutar del sabor y buena presentación. El restaurante cuenta con dos pisos y está decorado con hermosas pinturas representativas de la ciudad de Berlín. Mientras disfruta sus alimentos, también podrá apreciar otra bonita vista. Mirador Paradise San Lorenzo espera por usted y su bella familia a que disfrute de esta increíble vista. Y pueda visitarles todos los días a partir de las 9 de la mañana. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!